Encontramos el mejor helado de pistacho en Bogotá. ¿Qué tal te parece el helado de pistacho, pistacho, pistacho? Espectacular, espectacular, espectacular. Si usted es de esos que ya sabe, ya se conoce de pe a pa, todos los lugares para comer helado aquí en Bogotá, le contamos que le falta uno en especial, se llama Helados Clemente, es un gran lugar y hoy vinimos a probar. Estamos aquí con Sebastián y Santiago que son de Helados Clemente. Yo quiero preguntarles, ¿hace cuánto inició este proyecto? ¿Cómo inició? ¿De dónde la idea de helados? ¿De dónde el nombre? Realmente empezamos en pandemia. El 20 de diciembre de 2020 hicimos la primera venta de helado, la hacíamos como online. Y esto nació con Santi, estábamos un día hablando en la casa y dijimos, bueno, vamos a montar la heladería. No teníamos mucha idea del nombre, el nombre primero se iba a llamar Davino. Mi mamá encontró unas fotos de un paseo que mis abuelos hicieron de Buenos Aires a San Clemente del Tuyú en una Vespa y de ahí nace el nombre, entonces Santi me dice, ese nombre es divino, me dice. Creamos una marca de rayas, como las sombrisitas de la playa. Y la foto, casualmente, los abuelos de Sebas tenían unas batas de rayas. ¿Y cómo son esos helados? Que no es un helado común y corriente como el que uno se encuentra en la tienda o tienen un trasfondo que tienen y cómo son. Si hablamos técnicamente, entra dentro de una categoría que se llama helados calientes porque es una mezcla entre el gelato italiano y el helado argentino. Pues yo soy argentino, vivo en Colombia hace muchísimos años, hace 15 años, pero los helados en Argentina tienen esta cosa como de elasticidad, de densidad. Yo, debo conversar, yo ya he probado, pero yo no me he arriesgado con pistacho, con otro, yo soy muy clásica. Yo soy muy clásica. Bueno, bueno, hay que probar el nuevo pistacho que está espectacular. ¿Sí, cómo es que es? ¿Pistacho, pistacho, pistacho? Así es, se llama pistacho, 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 porque tiene pistacho por todos lados. Lo hacemos con dos cremas de pistachos, es una crema italiana de pistacho y tenemos unos pistachos turcos que tostamos y hay una empresa colombiana que nos ayudó a darle la tostión perfecta y a molerlo para crear como un pesto de pistacho. ¿Y qué otros me recomiendan? Yo ya he probado el de chocolate, aquí haciendo confesión. ¿Con cubiertas de chocolate? Sí, con cubiertas de chocolate porque aquí somos exagerados. Eso es otro sello de Clemente, los baños. Tenemos dos baños de dos cubiertas de chocolate, una de chocolate amargo y una de chocolate de leche con caramelo solar. Ese la he probado y para mí es... ¿Esto te encanta? O sea, es que yo quiero comer. ¿Eso también cuando...? ¿Tiene una particular, no? Sí. Porque la gente muchas veces está esperando el crunchy, crunchy como de chocolate, pero es como más. Pero es suavecito. Nuestra cobertura de chocolate es 100% de chocolate colombiano y tiene manteca de cacao, no usamos grasas hidrogenadas, no usamos aceites, nada. Entonces, esa... Hay que esperar un poquito. Yo siempre digo cuando a veces estoy sirviendo al agua que la fila es eterna, ponemos a ayudar y entonces es como déjelo un poquito que agarre frío y eso se pone crunchy. Clemente tiene muy pocos sabores, o sea, tenemos 12 sabores. Sí. Entonces, vamos a probarlos todos, eso es rapidito. Vamos a hacer una cata y nos vamos a quedar con tres. Pero vamos a hacer una cata de helado. Así es. Eso, me gusta. Bien, bien, vamos a cuidarlos con el todo. ¿Qué tal te parece el helado de pistacho, pistacho, pistacho? Espectacular, espectacular, espectacular. Muy bien, gracias. Amigos, esto va a estar súper difícil de escoger. Son tres y cada uno es... ¿Sí? Es demasiado bueno. Ay, no. Este me gustó muchísimo. ¿Cómo se llama este? Crema de cacahuate. Buenísimo. Va con toda. Me estoy comiendo un postre. ¿Qué es como? El postre. Sí. ¿Sabes cómo comer? Es comerme el cheesecake. Literalmente es comerte un flan de caramelo con trozos de dulce de leche. Banana split, que es un sabor muy argento, muy argentino. Y es banana con trozos de chocolate y trozos de dulce de leche. Y los trocitos de chocolate, crujen. ¿Mousse de chocolate? No. Esto literalmente es otro postre. Es como comerte el mousse de chocolate hecho helado. Sí. Literalmente son huevos batidos, chocolate, leche, crema. Y este es el nuevo pistacho, pistacho, pistacho. Pistacho, pistacho, pistacho. Tú estás esperando que yo tome una decisión adulta después de la cata y solamente escoja tres. No sé si adulta, pero romántica, aunque no sé. Eso es como cuando pruebo un montón de cosas y le tocó elegir lo mejor. Mira, pero, o sea, ahí encaja claramente pistacho, pistacho, pistacho. Crema de cacahuate y chocolate. Y el tercero estoy en un dilema. Y el tercero es mousse de chocolate con maracucho a lorenza. Todo un sabor, digamos. Ah, bueno, sí. ¿Cómo puedes pedir dos? Eso. Entonces así y los... Los bites. Los bites. O sea, los clementinos. Los clementinos de café. Maduramente fue la mejor decisión que pude tomar. Si usted es tanto usado, si usted emocionalmente no está bien, si usted necesita algo que le dé fuerza para seguir, ven que cómo es este clementino. Pistacho, pistacho, pistacho. Tiene ese toque saladito que... De abajo hacia arriba para que no se derrita, ¿ven? Maracuyá lorenza con mousse de chocolate. Este es cacahuate con cobertura de chocolate y caramelo salado. Cuando se enfría bien la cobertura queda toda crocantita. Acá es muy chévere el plan de venir a comer helado en clemente porque usted va, hace el pedido, pide su heladito y tiene dos opciones. Se sienta en unas mesitas que hay en la parte de atrás o sale aquí a esta área pues como al aire libre y puede sentarse así como con su parche en esta parte que tuviese las mesitas. Se sienta cómodamente y se come su heladito. Me pareció que es un gran producto. El de pistacho y el de cacahuate de verdad en mi corazón. Así como la maracuyá tienen que venir y probar. Usted tiene que, mejor dicho, puede hacer toda la cata porque antes de pedir el helado puede probar cuál le gusta o cuál quiere. Toda la atención se la brindan. Es muy chévere la atención que tienen acá. Lo consienten, entonces le dicen, le aconsejan. Y nada, usted se come su helado de verdad. Es muy rico, vale mucho la pena. No es un helado convencional, es un helado diferente. Es tipo gelato italiano. Y nada, pues venga y nos cuenta aquí cuál de todos es su favorito. Y también si conocen lugares para ir a comer helado, escríbanos acá que pronto iremos a visitarlos.